Un plato muy delicioso, has probado la carachama, aquí todos hemos degustado alguna vez de la carachama, la huevera de la carachama de repente hay algunos que nos están viendo y que todavía no tienen la oportunidad porque no conocen esta especie yo creo que con esta nota se van a animar ahorita mismo a ir a almorzarse, hay un caldito, un chilcanito de carachama la carachama, es un pez que vive en los ríos de nuestra selva, alojado en las cochas o partes pantanosas pegadas a la orilla este pez se caracteriza básicamente por dos cosas, su extraordinario valor nutritivo, por su alta concentración de fósforo y su aspecto tenebroso a primera vista este pez es parecido a los de la era de los dinosaurios, claro en menor tamaño en otros países lo conocen como coroncho, coroncoro o pez diablo pero de los cuales obtenemos la deliciosa y nutritiva sopa de carachama o chilicano de carachama super bueno, donde quiera que vaya siempre la busco esta misma comida y lo que es la carachama, lo que son peces de aguas naturales son riquísimos, tiene calcio, vitamina he estado en argentina también, pero no he encontrado este tipo de animal solamente lo que hay acá, Ecuador y he disfrutado de la carachama y de Perú ¿qué es lo que sabe de la carachama amigo? tiene bastante hierro, un buen alimento muchas veces comemos las personas que estamos con tratamiento mayormente no recetas, los doctores por ejemplo con dietas de otras comidas, esto no hace daño vive sano, come pescado, comiendo pescado este es el potaje más tradicional y de sencilla preparación, consumido por la población de la selva sobre todo en las zonas rurales, donde es considerado un reparador de energías por los agricultores y pescadores ¿cuáles son los beneficios de tomar el caldo de carachama? ¿cuáles son los beneficios de tomar el caldo de carachama? el beneficio principal del caldo de carachama te aporta fósforo y también algunos nutrientes es un alimento muy delicioso de la selva de lima de lima y cuéntenos, ¿cómo así viene a degustar la carachama? no, si es rico este caldito, rico es ¿sabe algo de los beneficios que tiene comer este pescado? no, nada, nada, para nada ¿qué beneficios tiene el consumo de carachama? nos proporciona vitaminas A, C, E y B12 así como minerales como fósforo, hierro y yodo que lo convierten en un poderoso aliado en la lucha contra la anemia y la desnutrición además de fortalecer el buen funcionamiento del organismo y el sistema inmune para prevenir y superar diversas enfermedades este es uno de los peces más consumidos en toda la Amazonía y puede llegar a medir hasta 60 centímetros le piden con su farinita, le piden con su guajit de charapita o su yujita así le toman la carachama, pero siempre con su farinita, que es de la selva gente que viene a otros lugares, siempre viene a tomar su farinita sí, me piden, me piden, es un plato pedido, es pedidito ese plato yo preferí por las personas y dime, ahorita en la actualidad le están dando con limón o es el limón? por el precio del limón sí, está carito, pero le damos con limón tiene, pide ese limón, la gente tiene que tener ese limón y su ajicito es charapita no es chilicano, es su ajicito es charapita y no, no es un chilicano y no es chilicano, y farinha, eso es decir, es farinha este plato es valorado como un levanta muertos por su gran aporte energético para continuar las extenuantes jornadas diarias de trabajo o estudios para su preparación, se utilizan ejemplares enteros de este pez que se zancochan por varios minutos acompañados de ajo y sal, cebolla, quión, tomate, sal, sachaculantro y sazonador al gusto acompañado de plátanos verdes zancochados, llamados inguiri además de su suave y deliciosa carne los huevos de la carachama de llamativos colores amarillos y naranja son altamente nutritivos y pueden ser consumidos como caviar como se conoce a los huevos del esturión un pez originario del este de Europa y del centro de Asia el cual es un aperitivo muy apreciado Recomienda para que la gente venga a tu puesto a comer su caldo carachama Bienvenidos acá al mercado número uno Pregunta por Freddy Entonces, platos de la región Tenemos el chilicano de carachama Especialmente timbuchi de carachama Regionalmente lo llamamos timbuchi de carachama Y para que la gente que viene a otro lugar ¿A qué precio le vende usted al timbuchi? Cómodo, 10 soles a cualquiera 10 soles si ya tienes 10 soles que estás consumiendo Lo que la región produce Sale con todo Sale su limoncito, su platanita y su farinita No importa que esté caro el limón No importa, aquí tenemos un pedacito Pero ese es el cliente El cliente tiene toda la razón para que pide Ya saben amigos de Mentes Inquietas Siempre hay que darnos nuestros gustitos Y disfrutar de vez en cuando Un delicioso chilicano de carachama Que ni la Uchulú se lo pierde ¡Buen provecho! Recomendaría a las personas que vienen a visitar a la selva Para que comas carachama Claro, es que tienen que consumir caldo de carachama Es rico ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!